Y fans internacionales defienden a los guardaespaldas de Epifen cuando el grupo estaba siendo acosado en el aeropuerto Epifen llegó al aeropuerto de Frankfurt, Alemania para el festival de K-Pop Flex Los fanáticos les dieron la bienvenida pero ocurrió algo bastante, bastante malo Incluso cuando los chicos finalmente bajaron los fans, estuvieron manteniendo la distancia lo suficientemente grande Como para que Nikki chocara a los incos con un fanático mientras Jake trataba de saludar a tantos fans como fuera posible Cuando el grupo regresó a Corea y llegó al aeropuerto de Incheon Recibieron un trato completamente diferente por parte de los fans que inmediatamente los pusieron en peligro Bueno para que vean que las fans coreanas no siempre son tan respetuosas como parece Y las fans internacionales no son tan digamos intensas como muchos piensan Los miembros y su personal fueron instantáneamente acosados por las fans mientras se dirigían al aeropuerto Se volvió tan peligroso que los fans violaron el perímetro exterior de seguridad Lo que provocó que uno de los guardaespaldas empujara a una chica fuera del camino por estar demasiado cerca La chica permaneció cerca del grupo cuando salieron Lo que provocó que el mismo guardaespaldas la empujara fuera del camino nuevamente El guardaespaldas también empujó a otra chica que había estado demasiado cerca Una chica diferente incluso logró invadir el espacio personal de Hyosun y atraerlo Su guardaespaldas rápidamente empujó a la chica para proteger al idol Todos estos momentos llamaron la atención de los fans internacionales Aunque los fanáticos coreanos comentaron que los guardaespaldas no debían haber usado la fuerza Muchos fanáticos internacionales señalaron que no había sido necesario si los chicos les hubieran dado el espacio adecuado Incluso el líder Jungwon se sobresaltó cuando los fanáticos rompieron las puertas solo para correr tras ellos Y acosar al grupo afuera también Los fanáticos internacionales defendieron a los guardaespaldas para hacer todo lo posible para proteger a los chicos E incluso les agradecieron especialmente por cuidar a Asuno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!